¿Cómo será amar a alguien con tal desesperación que no te importa lo que tu propia muerte pueda hacerle a tu familia? Hola amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es LupitaDarAngel y hoy vengo con un libro que me tiene muy emocionada y se trata de Steel Star Crows de Melinda Taup o algo así Este libro fue publicado por Ediciones B.I.R. y tiene un total de 376 páginas las cuales se encuentran distribuidas en 5 partes y que además contienen un epílogo y una sección de notas de la autora El libro, que me encanta que hayan respetado el título original, Steel Star Crows es una pequeña continuación entre comillas de la historia de Romeo y Julieta y la frase que lo identifica dice La muerte de Romeo y Julieta fue solo el comienzo y es que realmente es de ahí de donde parte la historia Nos habla de que a pesar de que Romeo y Julieta están muertos y de que sus familias debieron aprender de eso el odio entre ellos sigue latente Es por eso que el príncipe de Verona, es decir, escalo, dando una solución se encuentra con que lo único que puede unir a ambas familias es una boda Así que compromete a Rosalina, la prima de Julieta, que es una capuleto con Benvolio, el heredero de los Montesco y primo de Romeo De esta forma él cree que va a unificar a ambas familias y que va a lograr que haya paz Sin embargo, ni Benvolio ni Rosalina están enamorados al igual que sus primos Por lo tanto, tratarán de zafarse de ese compromiso No obstante, en Verona alguien está matando tanto a Capuletos como a Montescos y ambas familias se echan la culpa una a la otra Por lo que Benvolio y Rosalina encuentran que la solución a su problema es localizar quién es la persona que está ocasionando este caos y de esa forma romper su compromiso Ya que esperan que al parar estos asesinatos los Montesco y los Capuleto puedan advertir que pueden vivir en paz Tal vez ustedes crean que el libro suena un tanto cliché y que se ha dado últimamente por escribir historias que complementan, que prosiguen o que están a la par de los clásicos Sin embargo, yo debo admitir que esto es mi guilty pleasure y es que adoro ese tipo de historias Creí que me iba a topar con algo muy poco original en esta novela Sin embargo, me sorprendió Y es que no solo es una novela de romance Yo creí que iba a centrarse en cómo Rosalina y Benvolio se enamoraban Yo creí que iba a centrarse en cómo Rosalina y Benvolio se enamoraban a raíz de encontrar al asesino Pero en realidad no es solo acerca de ese amor y es que también nos vamos a topar con un triángulo amoroso Y lo sorprendente es que por primera vez en mucho tiempo no me encontraba con una novela en la que yo misma estuviera indecisa entre con quién se iba a quedar la protagonista Debo admitir que yo tenía mi favorito Pero no sabía con quién Melinda nos iba a dejar a Rosalina Y eso me encantó Además los personajes aquí no son ni blancos ni negros Todos aquí tienen motivos para actuar como lo hacen Y aunque hay un asesino, hay miles de misterios que resolver Y a pesar de eso, los villanos pueden estar locos Pero todo tiene un sentido de por qué Adicional, la manera en que Melinda tomó los diálogos de Shakespeare para adaptarlos a esta nueva historia Fue muy precisa y fue algo que le da un toque muy personal a la misma La manera en que ella escribe es... No puedo compararla con Shakespeare, claro No estoy diciendo que le llegue a Shakespeare o que sea mejor que él Quiero decir que sí da el toque de la época en la que se desarrolla O sea, logró crear esta ambientación con los diálogos Que sí te crees que estás en Verona en la época de Romeo y Julieta Entonces eso es algo para aplaudir Porque muchas veces cuando tengo este tipo de historias Algo que me crea mucha inconformidad Es que a veces hablan demasiado informal Y ella logró que los personajes tengan ese vocabulario tan florido Que se usaba en esa época Confina todo lo que me gusta Y es que nos pone romance, misterio, un triángulo amoroso Y todo relacionado en una época antigua Y eso me fascina, como pueden saber Yo no siento que ofendan a los autores originales Cuando tratan de darle una continuación a su obra O que toman personajes de ellos Yo siento más que debería ser como un tipo de halago O sea, me encantas tanto que me gustaría escribir como tú Y quiero escribir algo de lo que tú escribiste Muchos no lo toman bien Pero a mí en realidad me parece una buena forma De adentrar a los adolescentes y a los jóvenes A que lean y a que conozcan un poquito de los clásicos A que se animen a leer la literatura clásica Entonces yo sí estoy de acuerdo con eso También debo decir que B.I.R. como siempre se luce con sus ediciones Y es que el color y la portada están hermosos Punto bueno por dejarle el título original, me encanta Y tiene páginas a color en el interior Y como saben es muy dado a dejar detalles Y miren esto, está hermoso Y el libro está dividido en cinco partes Cada una de las cuales tiene una sección en morado Que incluye una frase de alguna de las obras de William Shakespeare Que se relaciona con lo que se va a hablar en esa parte También al inicio tiene un... ¿Cómo se llama? También al inicio para que tú comprendas la historia Si no has leído Romeo o Julieta O para que relaciones los personajes Si ya lo has leído Contiene un árbol genealógico Y en la parte final Tiene los agradecimientos y notas de la autora Debo decir que yo como saben Le aplaudo mucho a B.I.R. Que se preocupa por esos detalles que los lectores amamos Y espero que se esté escuchando Porque ahora está muy fuerte lo de los tamales ahí afuera Y adicional Son a veces cosas que no son importantes Pero que uno como lector nota Como pueden ser las partes donde vienen los números O el número de página Ellos siempre ponen un detalle Por ejemplo en este caso es como una floritura morada Muy bonita Y en los inicios también tiene como unas espadas Que me encantan Como unos puñales O sea, me gustó mucho Que se relacionan también con el título Bueno, la edición en general es preciosa La historia está muy bien desarrollada Se lee de manera muy ágil Está llena de detalles Con personajes con caracteres muy bien construidos Y sobre todo me encanta Que no es predecible Puede que en ciertos aspectos Tú lo sospeches Pero la manera de escribir de Melinda Logra que dudes de tus mismas sospechas Y eso me gustó Por primera vez en mucho tiempo Me topo con un triángulo amoroso Que me gustó Que está bien construido Porque dudas Y quieres a ambos personajes No está como el que Tú sabes que van a dejar Y el que se lo va a quedar No Bueno, a mí en lo personal Debo aclarar que sí me gustó Con quién se quedó Rosalina Los personajes están bien construidos Porque los villanos son malos Pero son malos Que se dejan llevar por sus emociones Son malos realistas Y los personajes principales Me encantaron Porque, por ejemplo Rosalina no es la típica Damicel en Apuros Es audaz Es inteligente Está un poco adelantada su época Pero eso me parece increíble Además, Benvolio Es un personaje que me gustó mucho Un poco de típico El personaje principal Me hizo mucho reír Con sus comentarios sarcásticos Y por el otro lado Está el príncipe Scalo Que se me hizo bien Acorde a su papel Me encantó eso Bueno, en general El libro está bien realizado Tiene personajes muy bien construidos La ambientación es increíble Y se ve muy bien apoyada Por los diálogos Que escribió la autora Y también por los que tomó De las obras de Shakespeare Y es muy rápido de leer Te envuelve totalmente Qué mejor que leer el libro Antes de que salga la serie ¿Verdad? Bueno, en realidad Eso tiene algo que ver Con lo que yo pienso O con lo que a mí me gusta Pero acaba de salir la serie Y me han dicho que está buena A mí me encanta Primero leer el libro Y luego compararlo con la serie Aunque acabo de ver el tráiler Y creo que no va a tener nada que ver Incluso los personajes Son diferentes Yo no tengo nada en contra de eso Pero aquí los describen De una forma totalmente diferente Y en sí A mí eso no me afecta tanto Pero he notado ciertas cosas En el tráiler Que no se relacionan con el libro Entonces creo que va a ser Una historia diferente Como se está usando ahorita Que le hacen ligeros cambios Y después se tornan algo Totalmente distinto Pero bueno Yo los invito a leer el libro A que vean la serie Y a que vean también Los videos que tengo Por todo mi canal Ánimo con estilo Star Crows Este es mi canal Lupita Angel Yo soy Lupita Y nos vemos la siguiente vez Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!